Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos, todavía seguimos con los estragos de este campeonato del equipo de los Tigres, la noche del día domingo, estuvimos durante toda la madrugada participando por INRG La Deportiva, en la fiesta, compartiendo con un montón de aficionados, pero ahora ya lunes por la mañana, son las diez con veintiocho cuando estamos grabando esto, todavía continuamos sin dormir, porque hay mucho que platicar, pero llega el momento después de tanta fiesta, después de tanta celebración, de hablar de los motivos, de las claves por las cuales Tigres pudo ser campeón del fútbol mexicano, que para nada fue una situación sencilla. Yo sé que en muchos deportes estamos acostumbrados a ver que el que gana es el que mejor lo hizo en la mayor parte del tiempo posible, pero en México el que gana es el que mejor lo hace en tres semanas, y eso tiene lo bueno, tiene lo malo, y Tigres lo que hizo fue aprovecharlo, definitivamente, definitivamente eso, aprovecharlo. La temporada de Tigres, la temporada regular, pues había sido mala con respecto a lo que se espera de una institución de ese tipo. Perdieron más partidos de local de los que ganaron, tuvieron tres entrenadores, cayeron en casa contra Rayados, América, Chivas, clasificaron mediante el repechaje, y son campeones del fútbol mexicano. Mientras que equipos como Rayados, como el equipo de América, que tuvieron mucha regularidad, que tuvieron estabilidad, pues se fueron eliminados antes de llegar a la gran final del fútbol mexicano. Así es el formato de competencia, y lo que hizo Tigres fue aprovecharlo. Vamos a comenzar a ver un tema de estadística. Por ejemplo, en la parte de tiros a gol, hubo 33 remates con dirección a portería. Tuvimos partidos, por ejemplo, en donde solamente se tiró una vez, como en el clásico regiomontano, como en la final 10 del fútbol mexicano, y tuvimos partidos, como en la final de vuelta, en donde se tiró nueve veces al arco de parte del equipo de los Tigres. Anotaron 11 ocasiones. En 11 ocasiones los Tigres pudieron marcar gol y recibieron 7. O sea, es cierto que hay una diferencia de más 4, pero son números muy altos para hablar de un mini torneo de 7 partidos en donde Tigres puso bastante, bastante ímpetu y bastante concentración para poder salir adelante. Una cosa bien importante, de los 7 partidos que se disputaron, en 4 Tigres iba abajo en el marcador. Le tocó ir abajo contra Chivas, contra Rayados, contra Toluca. Le tocó estar sufriendo constantemente y lograba remontar. Creo que esas son las características con las que yo me quedo del equipo durante esta liguilla. Uno de los factores clave para poder obtener el triunfo. La capacidad de reacción. El ir perdiendo, que el rival haya sido mejor que tú, y no desistir, y seguir buscando por arriba, por abajo, pelota parada, centros, paredes. Ese tipo de detalles es lo que le dio una fuerza distinta al equipo de Tigres para hoy ser campeones del fútbol mexicano. Hubo también una clave que yo considero fundamental, de verdad importantísima, que fue la lesión de Samir Caetano. Se lesionó en el segundo partido y apareció hasta el último. Se lesionó en el segundo y apareció hasta el séptimo. Y esto significó que vimos a un Diego Reyes en un enorme nivel. Y encontramos también una pieza fundamental que fue Guido Pizarro jugando como defensa central, que para mí fue importantísimo para lo que estuvo consiguiendo el equipo de Tigres. Y ahora llegamos a uno de los puntos clave, uno de los puntos medulares en conseguir este título, los cambios, sobre todo en dos partidos. El primero, contrarreñados de Monterrey, minutos 72, entraron Luis Quiñones, el Diente López y Diego Lainez, y salieron Diego Reyes, Jesús Garza y Juan Pablo Vigón. Esos tres cambios fueron fundamentales para que Tigres pudiera avanzar e incluso Diente y Luis Quiñones participan en el gol de Tigres. Ahí se le han jugado por el sector derecha para mandar al centro y que después a Bastián Córdoba termine marcando. Clave, súper clave, ese momento del partido donde Siboldi junto con Miguel de Cruzos Fuentes se animan a realizar los cambios. Misma situación pasó contra Chivas. El equipo medio tiempo, estás perdiendo, perdón, 2-0. Había que hacer modificaciones, había que sacudir el cuadro titular. Se van jugadores como Lainez y Vigón, entra Diente López y Fernando Gorrearán y se comienza a ver un Tigre distinto, se comienza a ver un Tigre un poquito más equilibrado, más balanceado hacia adelante, tratando de cargar la balanza hacia ese lado y llevar la pelota constantemente a esa zona. Y sí veíamos un Gorrear un poquito más móvil, a un Diente López más encarador que llegaba a cerrar sobre todas las jugadas que pasaban por el sector de la izquierda. Llegaba ya al área chica, al punto penal, para estar en constante contacto con esa zona. Y minutos después, por ahí más o menos, al momento que cae el penal, sale Jesús Garza y entra Nicolás Ibáñez, que es bicampeón del fútbol mexicano, campeón en diciembre con Pachuca ante el equipo de Toluca y hoy campeón con Tigres ante el equipo de Guadalajara, siendo totalmente distinto en cuanto a la relevancia que ha tenido en cada equipo. Con el Pachuca, Nico Ibáñez era fundamental e inamovible y en Tigres se ha convertido en un suplente bastante caro de 12 millones de dólares. Ese es el poder de la banca, el poder de las modificaciones, contar con jugadores como Lainez en su momento, como Diente López, como Nico Ibáñez, como Fernando Sebastián Fierro, como Luis Quiñones en su momento, gente que entra y le cambia la cara al partido. Incluso hoy lo vimos también en la parte defensiva, lo vimos en ese cambio que hace Siboldi para el tiempo extra, sacando Rafael Carioca y metiendo a Samir Caetano para tratar de recuperar la saga y que termina haciéndolo bastante, bastante bien. Ahora también, en la parte de ajustes tácticos, a mí la verdad me gustó mucho lo que hizo Tigres contra Rayados en el partido de vuelta con la línea de tres centrales donde podían estarse liberando constantemente y sobre todo con un Guido Pizarro que no jugaba como stoppers, sino jugaba como central derecho y esto le daba también un poquito más de salida del equipo. Y son los detalles, son el tipo de detalles que tienes que estar ahí, que tienes que tener ese olfato de entrenador, de auxiliar técnico para poder encontrarlo ya sea en tu planeación previo al encuentro o en tu dirección de campo durante el partido para poder aprovechar las ventajas mínimas, para poder aprovechar los espacios que terminan siendo clave, que terminan siendo fundamentales para poder llevarse los partidos y pues estar como Tigres, ¿no?, disfrutando las mieles del campeonato que insistimos. El formato de competencia en México permite que el lugar número siete de la tabla hoy puedan ser campeones del fútbol mexicano ganando solamente dos partidos de siete. Lo permite. Ganando solamente dos partidos de seis. Lo permite. Y ese tipo de cosas no es culpa de Tigres, es culpa de la Liga MX y Tigres lo sabe aprovechar. Eso se tiene que quedar bastante, bastante claro también. Si Boldi llegó a los Tigres a cambiarles las caras radicalmente, en una parte de motivación, pero también en una parte táctica, les quitó el doble nueve que los tenía amarrados, que le batían muchísimo para poder generar oportunidades, encontró a un mejor Sebastián Córdoba y le dio confianza a jugadores como Guido Pizarro participando como centrales y sobre todo Si Boldi junto a Miguel de Jesús Fuentes le dio un uso muchísimo mejor a la banca. Ponía la carne en el asador cuando era necesario y también sabía reacomodar, que creo que fue de las cosas más importantes que tuvo Tigres para lograr conseguir este campeonato, esta octava estrella, este octavo título. Ahora, esas fueron las claves, esas fueron las claves del campeonato de los Tigres, así que muchas felicidades a toda la gente de ese equipo, tanto los que trabajan como los que simpatizan con esa institución. Yo soy Edu Torres, te agradezco mucho tu tiempo, suscríbete a Obra del Deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!